Seguimos con la formulación de Navi-Hattenberg y vamos a explicar en este caso los pasos a aplicar. Para ello recordamos que la matriz de transformación homogénea utilizando la anotación de Navi-Hattenberg es la que ya tenemos aquí descrita. Y aquí tenemos el dibujo correspondiente a dos sistemas de referencia de Navi-Hattenberg, xui-1, yui-1, zui-1 y el xui, yui, zui, que describe el movimiento del eslabón y, la posición de orientación del eslabón y cuyo sistema de referencia solidario es el xui, yui, zui, a medida o con respecto al xui-1, yui-1, zui-1 a medida que gira. Tita sui o a medida que se traslada de sui. Recordad que los cuatro parámetros de Navi-Hattenberg, los cuatro parámetros de Navi-Hattenberg, son los siguientes. El primero es Tita sui. Tita sui no es más que, en este caso, una posible curso y articulación rotacional. Y vemos que Tita sui lo que hace es medir un ángulo en torno al eje zi-1 y se mide, medido, de forma positiva, desde el eje xui-1 al eje xui. Desde el eje xui-1 para alcanzar el eje xui. El segundo parámetro de Navi-Hattenberg es de sui. Es una posible articulación kusui-prismática y es, en este caso, se mide como una distancia medida a lo largo del eje zi-1. medida en el eje zi-1 y lo que hacemos es trasladar el sistema de referencia inicial a este punto. Recordad que este punto es un punto importante, vamos a llamarle punto M, es el punto que describe la intersección entre este punto de origen o sui-1 hasta el punto M justamente será esa distancia de sui. Otros parámetros de Navi-Hattenberg. El tercer parámetro de Navi-Hattenberg es el parámetro a sui. El parámetro a sui es otra distancia. Observamos que se mide en la perpendicular común en la dirección de xui del eje xui repito medida en la perpendicular común entre los dos ejes zi-1 y zi que es lo que caracteriza las dos condiciones de Navi-Hattenberg esa perpendicular común. Bueno, pues en este caso esa distancia mínima en esa perpendicular común es el parámetro de Navi-Hattenberg a sui. Y en este caso medido desde el punto de intersección O perdón, el punto de intersección M al origen del sistema de referencia a este punto. Y el último parámetro de Navi-Hattenberg sería el ángulo alfa sui. En este caso alfa sui es un ángulo un ángulo en torno al eje xui ahí lo tenemos dibujado y medido desde para que avance positivamente ese ángulo desde el eje zi-1 hasta alcanzar zi. A esta distancia anterior al tercer parámetro de Navi-Hattenberg se le suele nominar distancia del eslabón. Y a este último parámetro de Navi-Hattenberg se le suele llamar ángulo de torsión también del eslabón. Es decir estos dos últimos parámetros de Navi-Hattenberg están asociados a la geometría del eslabón y los dos primeros tita y d están asociados a las características de la articulación. Bueno pues habiendo descrito esos cuatro parámetros de Navi-Hattenberg que describe la materia de transformación homogénea ahora vamos a pasar a estudiar los pasos que debemos aplicar para aplicar esta anotación. Vamos a empezar. Pasos. Vamos a aplicar el primer paso es identificar identificar Qsui es decir identificar todas las articulaciones del robot desde i igual a uno hasta n lo normal es que n sea igual a seis articulaciones y hecho eso el siguiente dentro de este mismo paso lo que vamos a tratar de hacer es colocar colocar el eje o colocar los ejes Zsui-1 todos ellos como ejes de giro de la articulación rotacional o bien si la articulación es traslacional si Qsui es igual a va a ser eje de traslación y la distancia trasladada va a ser la variable de Zsui el segundo paso aplicar en Dennery Hattenberg es colocar sistema referencia 0 x0 y 0 z0 este sistema de referencia este sistema de referencia lo vamos a colocar que es el sistema de referencia fijo lo vamos a colocar bueno ya tenemos determinado el eje Z0 y lo que pasaremos ahora es a colocar el origen menos sub 0 tenemos libertad pero es verdad que debe pertenecer al eje Z0 ya identificado en el paso anterior pero tenemos cierta libertad a la hora de colocar este origen y la recomendación es que dentro de esa libertad para colocar el origen del sistema referencia base fijo base del robot es que colocamos ese origen de forma que algún parámetro de Navid-Hartenberg sea nulo en concreto es fácil buscar que la distancia de su 1 sea nulo colocando cambiando el origen de este sistema referencia o sub 0 y el último paso una vez que ya hemos identificado el eje Z0 su origen o sub 0 lo que haremos es también colocar X0 con el mismo criterio que antes tratando de que algún parámetro de Navid-Hartenberg sea también nulo podemos podemos conseguir que alfa sub 1 sea igual a 0 o tita sub 1 dependiendo de como sea la articulación y ya por último el I sub 0 lo colocamos para que el triedro sea un triedro directo el sistema de referencia sea un sistema de referencia de estrogiro hecho el segundo paso y colocado el sistema de referencia 0 pasamos a tercer paso es aplicar una iteración vamos a iterar desde igual a 1 desde el primer sistema de referencia hasta el penúltimo n-1 y que vamos a hacer dentro de este paso aplicamos varios subpasos el subpaso 3 1 es identificar la perpendicular común la recta perpendicular común entre los ejes z y menos 1 y z y es lo que constituye la mínima distancia tendremos casos particulares donde esa mínima distancia existen infinitas soluciones soluciones por ejemplo en un escara pues si tenemos infinitas soluciones buscaremos aquella que minimice algún parámetro de navija temer y también tenemos el caso donde existe una solución única si interseccionan ambos ejes pues en este caso la mínima distancia será cero el siguiente paso va a ser el 3 2 dentro de esta iteración para todos los sistemas de referencia del 1 hasta el n menos 1 el siguiente subpaso en este caso va a ser identificar el eje xui el eje xui en este caso va a pertenecer a la recta perpendicular común del paso anterior y lo que habrá que hacer es colocar el eje xui de forma que el ángulo alfa sub i sea positivo medido desde z sub i menos 1 hasta alcanzar la orientación del eje z sub i el tercer paso en esta iteración 3 3 es bueno se me ha olvidado un paso intermedio antes de identificar el eje xui lo podríamos haber puesto aquí vamos a ponerlo aquí en el paso 3 1 que es colocar origen osui el origen osui punto común punto intersección intersección tal y como define de navijátenberg del eje xui y y la perpendicular común vamos a verlo en el dibujo perdón he dicho perpendicular común punto intersección habiendo identificado el eje z sub i y habiendo identificado la perpendicular común el punto origen sub i va a ser la intersección de z sub i con la perpendicular común efectivamente lo he puesto bien perpendicular común hemos identificado en el paso 3 2 ya el eje x sub i partiendo de este origen y ubicado en la perpendicular común y el último paso será identificar el eje y su i para que el triedro de su base vectorial sea directo por lo que es lo mismo constituir un sistema de referencia de estrogiro el paso 4 seguimos el paso 4 va a ser colocar sistema referencia vamos a llamar ubicar sistema referencia de la pinza xn y n zn del efector terminal pinza y este sistema de referencia hay que tratar de colocarlo con la notación de la base vectorial nsa con los vectores unitarios nsa vamos a dibujarlo ahí vectores unitarios que para una pinza ya hemos dicho que el a es aproximación s es light el a es a lo largo del eje zn el s es a lo largo de la dirección y su n nos faltaría el normal en este caso el x para dentro y su vector unitario sería vector normal pues de acuerdo a ese convenio hay que colocar el sistema de referencia último y lógicamente cumpliendo de Navidad Hatenberg el quinto paso ya es completar la tabla de Navidad Hatenberg la tabla de Navidad Hatenberg va a tener cuatro columnas en cada columna vamos a tener descritos los cuatro parámetros de Navidad Hatenberg Tita sui de sui a sui y alfa sui y tendremos tantas filas como eslabones tenga nuestro robot en cualquier caso tendremos que en esa tabla la variable podrá ser le pondremos un asterisco y bien podrá ser Tita sui o bien podrá ser de sui si la articulación es rotacional o prismática en cualquier caso además los otros dos parámetros a sui y alfa sui siempre van a ser constantes son características del eslabón sexto paso y ya estamos acabando tendremos que calcular para cada una de las filas de la matriz de Navidad Hatenberg la matriz de transformación homogénea que describe la posición de orientación del eslabón y respecto al sistema de referencia y menos uno a medida que gira o se traslada la articulación con sui dicho eso para todos los valores de y desde uno hasta n es decir para todos los valores de la tabla construir las matriz de transformación homogéneas que tengamos en nuestro robot en cada eslabón y luego el último paso ya es operar operar la matriz de transformación homogénea total del robot que describe la pinza respecto a la base del robot a medida que se mueven todas las articulaciones sin más que multiplicar la primera matriz de transformación homogénea que describe como se orienta y posiciona el eslabón uno pues multiplicada por la matriz de transformación homogénea dos del eslabón dos respecto al sistema de referencia uno a medida que gira la articulación dos hasta llegar hasta la última matriz de transformación homogénea que describe como se orienta y posiciona la pinza respecto al sistema de referencia anterior a medida que varía la última articulación q sub n esos son todos los pasos a aplicar de forma sistemática la formulación de Navi-Hattenberg y la anotación de Navi-Hattenberg a partir de la propia nomenclatura de Navi-Hattenberg y la matriz de transformación homogénea correspondiente gracias